Es el BM-13, con el Azteca, 247 Records, Southside-13 ¿Qué va a pasar, cuando de aquí me tenga que marchar? ¿Qué va a pasar, cuando este mundo tenga que dejar? ¿Qué va a pasar, cuando de aquí me tenga que marchar? ¿Qué va a pasar, cuando este mundo tenga que dejar? Volando, volando, se va la vida Volando, volando, como la magia Estos putos me quieren chingar, pero Ni de la risa, como los cuentes Yo voy para arriba, me llovieron balas Pero puedes esquivarlas, ahora va la mía Putos chavalas, pónganse vergas Porque he regresado El padrino me sigue respaldando Traigo bien cargada, la que escupe plomo Para su pinche suerte, ando más loco que el mismo diablo Vengo a curar venganza, pinches jotos Uno por uno, irán cayendo Como las moscas, lléguenle de frente Veremos de cómo nos toca, pinches chapete No hay pedo, si caigo al bote Unos años, y andaré afuera Para seguir de locote, locote, locote Hasta la muerte Más vivo que nunca, pinches ojetes Más vivo que nunca, pinches ojetes F***ing chavalas I am killer, I am the killer Simón ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo de aquí me tengas que marchar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo de este mundo tenga que dejar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo de aquí me tengas que marchar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo de este mundo tenga que dejar? Sureño un aire en raza Desde donde la vida no vale nada A mi de Guarajuato ni muerto me sacan, toda mi vida loca dejo grabada Tantos plomos que me han tirado, pero para su ardor sigo caminando Muchos quieren verme muerto, y lo sigo diciendo y afirmando Que son los primeros que se quedan tirados en el suelo Los miro caer y no me da remordimiento, tampoco les demuestro sentimiento Porque son los que de gusto de mí se encontraban riendo Esta vida es pasajera y el día que yo me vaya sé que me van a recordar Mi apodo van a escuchar y de oírlo los va a castrar Sin duda en el infierno hago pachanga por otra alma quemada Un plomo y fuego que salen de mi cuerno, les robo su último aliento Cuando ustedes van yo ya vengo para más claro Al que me la hace yo lo dejo muerto ¿Qué va a pasar? Cuando de aquí me tenga que marchar ¿Qué va a pasar? Cuando este mundo tenga que dejar ¿Qué va a pasar? Cuando de aquí me tenga que marchar ¿Qué va a pasar? Cuando este mundo tenga que dejar